...finalice esta caminata el día de hoy. Varias personas están presentes acá el día de hoy, entre ellas podemos ver a la gobernadora encargada, que le estaba mirando a Adriana Elías, con quien vamos a conversar de inmediato, un poco para hablar acerca de esta movilización, cuál es la importancia que tiene, y el llamado que le hace a todas las personas que no han decidido lo pleco. Oye, aquí lo que hay es alegría, esperanza, paz, tranquilidad, estamos viendo cómo estamos todos aquí contentos en nuestra Caracas, demostrando que tenemos un país con futuro, un país de progreso, que vamos a tener una caminata aquí, con nuestro candidato Enrique Capriles, espero que todos ven que aquí lo que hay es alegría, paz, y muchísima entusiasmo, con toda la esperanza de que tenemos un futuro de esperanza, de amor, de trabajo, de progreso, y eso es lo que estamos aquí demostrando con esta gran fiesta hoy domingo en Caracas. Que lleva a la hasta todas las personas que están aún en su casa y que decimos unir. Oye, que si vienen para acá van a sentir esta fuerza interior de progreso, de alegría, de paz, y los invitamos a que nos acompañen para que vean lo que estamos haciendo.